En esta carrera, todo listo, rompan fila porque arrancan, es bastante nivelada, rápidamente Silver Boy una cabeza contra Lexity, que va demostrando buena velocidad en la parte central de la cancha, va abriendo camino también Fortis Beach, avanzando por la parte central de la cancha, afuera Tiza Zabache, Tiza Zabache una cabeza contra Lexity, a medio cuerpo 20-20 está avanzando en embalaje pegadito a la tabla, de cuarto Silver Boy, Fortis Beach, va quedando con Romangola, a la parte de afuera está corriendo Tiza Zabache, dominando con Tachuelita Rodríguez y hay terror en la punta, segundo 20-20, a un cuerpo Lexity afuera, está avanzando Silver Boy, Tiza Zabache, dominando el comando medio cuerpo, ataca 20-20, Silver Boy, recibe la señal por la parte de afuera, de cuarto va quedando Lexity en el quinto lugar, viene moviendo Georgia, adentro va quedando Romangola, quiebra la recta, queda dividendo Tiza Zabache en el medio 20-20, afuera Silver Boy, adentro está avanzando el ejemplar Romangola, en los últimos 250, afuera Silver Boy, dominando el comando, segundo va entrando Georgia, adentro va quedando 20-20, Silver Boy mantiene el comando Georgia, cerrando por fuera, Silver Boy bajo el palo, con el leading jockey, José Morelo Castillo llora, avanzando en embalaje, por fuera llora, empareando, dominando y pasando de largo Georgia, segundo para el ejemplar Silver Boy, tercero Tiza Zabache, después de Tricloda y sobre el ejemplar Lexity, Matra Ultramanda, 20-20 que agachó la orrea, Matra va culminando por el medio Romangola, con Forti Beach y Toguerriche, cierra el portón en el último lugar.